Bueno, tenemos que hablar de la racha vendedora que sigue siendo predominante entre los bancos españoles. Ayer era CaixaBank, hoy es Sabadell los que lideran el vagón de los que están en rojo. Bueno, el sector hemos visto que ha tenido el año pasado un buen recorrido. ¿Qué ocurre? Que ante la posibilidad de que empiecen a bajar los tipos, como hemos comentado antes, probablemente el sector más afectado será el sector bancario, que ha hecho unos cuantos trimestres apostando fuerte a ese margen diferencial entre el préstamo y cómo toma el dinero, que le ha ayudado a beneficiarse en los resultados de 2023, que ya empezaremos a verlos enseguida. Y eso sí que nos va a demostrar que el año 2023 ha sido muy bueno para la banca, pero que en cuanto empiece a estropearse y veamos que hay bajada de tipo de interés y ajuste del margen, los bancos van a empezar a sufrir y las cotizaciones las están reflejando previo a que conozcamos los datos reales, que es lo normal que ocurre en los mercados.